Buenas tardes al curso Historia de la Arquitectura del Paisaje y también al taller de investigación y proyecto a cargo de Andrew Harris y Mio. Les damos la más cordial bienvenida esta tarde a la sesión de Ana Saonero, a quien agradecemos su presencia, disposición y tiempo el día de hoy para estar con nosotros y comentarnos aspectos de su trabajo. Ana es bióloga por la Universidad de Barcelona, tiene un posgrado de jardinería y paisajismo, es máster en arquitectura del paisaje y posgrado de arquitectura, turismo, planos y proyectos por la Universidad Politécnica de Cataluña. Desde el año 1994 es profesora del máster de arquitectura del paisaje en la UPC y también profesora asociada del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha sido profesora y directora del curso graduado superior en paisajismo de la UPC y es también profesora de urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Valles. Destacar también que desde 1993 Ana desarrolla su actividad profesional y en 2006 funda la empresa Estudis y Proyectos de Medio Ambiente y de Paisaje, destacando los proyectos sobre inserción paisajística y ecoambiental de polígonos industriales, además de la redacción de informes ambientales por el planeamiento urbanístico y territorial y los proyectos de paisaje en los que se toman como base proyectual los procesos ecológicos. Es también Ana o ha sido comisaria de la exposición de trabajos académicos de escuelas de paisajismo europeas en la segunda bienal europea del paisaje por el Colegio de Arquitectos de Cataluña y la Universidad Politécnica de Cataluña. Y en 2001 es miembro del Jurado Internacional de la Sexta Bienal en el año 2010. Muchas gracias nuevamente Ana, le voy a dar el paso a Andrew para que comente algunas palabras en relación a su cercanía y amistad. Gracias Gloria. Yo solo agregar que quisiera algunas palabras que una reseña curricular no cubre y es desde la experiencia personal. Ana fue profesora y jefa de Claudia, Janes y mía y ella nos infectó con un bichito que es el amor por la naturaleza. Yo diría que para nosotros fue una influencia fundamental y sentimos que aún llevamos parte de ella en nuestro trabajo. no tengo palabras para agradecer lo que significó el comienzo de nuestra carrera Ana, así que nada, estamos muy 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 felices de que nos acompañe, aunque sea virtual. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, me he emocionado. Muchas gracias a los dos por esta magnífica reseña que habéis hecho de mí, que me parece, bueno, absolutamente, sobre todo lo que ha dicho Andrew, yo te agradezco mucho Andrew estas palabras, porque realmente uno por la vida va haciendo lo que sabe hacer y intenta, no sé, tenía un profesor, un pedagogo, que me decía siempre tienes que llegar primero al corazón para llegar a la cabeza, ¿no? Y es algo que, bueno, que intento practicar y que es más fácil, porque sobre todo los temas de la naturaleza a mí me emocionan desde siempre y ya por mi propia formación ya busqué esta manera de intentar acumular conocimiento y, bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias también a los responsables del curso por haberme dado esta oportunidad de poder estar y compartir con vosotros algunas cosas, algunos pensamientos de lo que estamos haciendo, de lo que hicimos, porque en realidad es un proyecto que no es de ahora mismo, es de hace unos años lo que os voy a explicar, pero creo que hay un engendro de lo que realmente ya ha explosionado, ¿no? Por lo menos en nuestro entorno, en nuestro entorno territorial y nuestro entorno del país, ¿no? Todos los temas relacionados con la naturaleza, con el medio ambiente y sobre todo en este contexto de cambio climático que estamos ahora, ¿no? Y que realmente ya estamos en un momento en que si no tenemos en cuenta estas cuestiones, estamos trabajando, yo diría que mal directamente, ¿no? Pero bueno, voy a empezar la presentación, si os parece. A ver, la primera imagen que podéis ver es una imagen del área metropolitana de Barcelona o de una parte del área metropolitana de Barcelona, porque me interesa resaltar algunas de las problemáticas que se han producido en los últimos 70 años con los crecimientos urbanos y con relación a la calidad ecológica y paisajística del territorio metropolitano. Principalmente se ha producido un crecimiento urbano, como en todas partes, de determinados núcleos de población, no solamente de Barcelona, esto sería Barcelona, entre los dos ríos, el río Besós y el río Lebregat. Esto sería, pues como os digo, la ciudad de Barcelona, pero también, si podéis ver, hay toda una serie de núcleos, ¿no? Incluso hacia el norte y hacia el sur es prácticamente lo mismo, que hace, por ejemplo, San Cugat del Vallés, que sería este núcleo de aquí, hace unos 35 años eran 20.000 habitantes y en este momento son 100.000, ¿no? Quiere decir que ha habido como una explosión, ¿no? Una explosión, podríamos decir, los 40 años hacia aquí y esto ha revertido, creemos, de una manera singular en el territorio no urbanizado de los entornos metropolitanos, porque esto es un fenómeno que si lo podemos, lo hemos analizado más en el área metropolitana de Barcelona, pero es un fenómeno que se da en todos los territorios metropolitanos, ¿no? Es decir, los crecimientos urbanos de lo que serían las capitalidades y los crecimientos urbanos de estas segundas núcleos de población, sobre todo a expensas de un territorio que ha ido perdiendo su propio valor, su propia identidad, ¿no? Ha ido perdiendo la agricultura, ha ido perdiendo el valor de los sistemas forestales y, por lo tanto, que se ha producido una situación de pérdida justamente de estos hábitats, de estos valores ambientales y ecológicos con la ocupación urbana y también se ha producido lo que sería la fragmentación, es decir, estos espacios que en un principio, cuando este municipio era un municipio mucho más pequeño, tenían mucha fluidez con esto, que es el Parque Natural de Colsarola, y pasaría en cualquier dirección, en estos momentos tenemos prácticamente una problemática de fragmentación muy grande del territorio. Los núcleos urbanos se acaban juntando y, además, todo el sistema de infraestructuras que recorre este territorio y cualquier territorio metropolitano, acaban cosiendo estos núcleos como si el territorio, como si lo que no fuera urbano, no existiera, ¿no? Es decir, como no tiene valor, no existe. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta en estos últimos tiempos, sobre todo con la pandemia, esto se ha enfatizado muchísimo, seguramente en vuestros lugares también ha pasado lo mismo, nos hemos dado cuenta de cómo la gente vuelve a mirar estos lugares, vuelve a mirar este territorio que antes era el detrás de la última hilera de casas de cada uno de los núcleos urbanos y ahora empieza a ser el delante de algunos de estos territorios. Esto sería un problema que, de alguna manera, tenemos que empezar a incorporar en una discusión proyectual, o lo estamos ya desde hace unos años intentando incorporar, que no siempre es fácil. No todos los municipios tienen una, dijéramos, una sensibilidad hacia estas problemáticas, pero es que, además, nos encontramos cuando miramos estos lugares, que son lugares degradados, que son lugares que han perdido su propia identidad, han perdido su valor ecológico o agronómico, y que realmente, como decía el catedrático de urbanismo de la Escuela de Arquitectura del Vallés, donde he estado dando clases de urbanismo, nos decía, estos lugares necesitan proyectos, no se arreglarán solos. No es un tema de que vaya alguien y plante cereal, no es un tema de que vaya alguien y haga una gestión forestal correcta o más o menos correcta, no. Necesitan una intención, una intención que los valorice, que los valorice para que realmente acaben valorizándose ellos mismos, desde el punto de vista ecológico, como hábitat, pero también que valoricen las propias ciudades que están al lado de estos lugares. Realmente, a mí me pareció, cuando oí que decía esto, me impresionó mucho, porque la dejadez ha llevado a la degradación y realmente, es verdad, solamente con una acción, con una proposición clara sobre esto, con unas decisiones proyectuales sobre estos lugares, vamos a poder revertir determinados procesos, ¿no? Desde el punto de vista ecológico, evidentemente, no se van a resolver los problemas ecológicos de hábitats degradados si no actuamos desde el punto de vista social y desde el punto de vista propiamente urbanístico, como espacio que tiene que asumir un nuevo papel, un nuevo papel muy importante. Esta imagen a lo mejor la reconoce Andrew también, porque creo que, si no recuerdo mal, la hiciste tú. Fíjate cómo, fijaros, con el tiempo las cosas aún sirven para explicar los mismos conceptos, ¿no? En esta imagen intentamos explicar un poco esto, ¿no? Estos restos que han quedado en este entorno urbano de la zona del Vallés, del área metropolitana, y cómo al final vamos teniendo como pequeños, grandes y pequeños trozos que tienen que tener una intención proyectual, como os decía, que en estos momentos, por lo menos en Barcelona, a través de la revisión del plan general, que es del año 76, no se ha conseguido, otra vez, poner de acuerdo a todos los municipios para hacer un nuevo plan. Estamos todo el día con revisiones y modificaciones, y revisiones y modificaciones, pero no hay un nuevo plan. Pero sí que se ha hecho ahora un trabajo bastante interesante, que creo que se puede consultar en la página web de la MB. Unos procesos de discusión de profesionales en los que realmente se detectan lugares, se detectan problemáticas, y a partir de aquí, sobre todo en lo que es no urbanizable o no urbano, para realmente tomar nuevas decisiones con relación a la valorización, como os decía, de estos propios territorios. Nos acercamos un poco más a este lugar, ya me acerco a lo que sería el trabajo que os quería presentar, y un poco para contextualizar la problemática. Como os decía, esto es la ciudad de Barcelona, esto es la ciudad de San Cugat, de Sardañola, Moncada y Reixá, que va cerrando por aquí, El Papiol, Molins de Rey, es decir, toda una serie de núcleos urbanos que envuelven prácticamente al 100% este territorio que en su momento se decidió declarar parque natural, realmente tiene unos valores ecológicos que lo podrían justificar, lo que pasa es que es muy difícil la gestión porque está justamente envuelto en este brazalete o este collar de ciudades con un desarrollo bastante potente. Si nos fijamos un poco, si nosotros somos imaginados que sois un pequeño animal, un zorro o cualquier animal, que os podáis imaginar y queréis salir de aquí para ir a buscar comida a otro sitio, evidentemente hacia Barcelona no va a encontrar nada, va a penetrar a la ciudad, pero si quiere ir en dirección norte, podríamos decir que por aquí a lo mejor podría pasar si fuera capaz de superar esta infraestructura viaria que es una vía importante, es una vía de una amplitud de 120 metros de anchura, es decir, ahora no me hagáis decir cuántos carriles son, pero son un montón, porque se junta aquí la autopista que va a Girona, un cinturón de Barcelona, etcétera, es una autopista que puede tener cinco carriles por banda perfectamente, más los de entrada y salida, etcétera, por lo tanto tendría que buscarse mucho la vida para poder pasar por aquí, y si os fijáis, aquí tenemos otra ventana de oportunidad para este zorro que quiere salir de este contexto forestal, en el cual puede vivir muy bien, pero hay una, no es una teoría, sino que hay una ley, entre comillas, de la ecología, que es la necesidad de movilidad de la fauna para que realmente pueda cruzar genes y mejorar o por lo menos no perder capacidad, dijéramos, de adaptativa con relación a la propia evolución de la especie, es decir, necesita que las poblaciones se muevan y se reproduzcan con individuos de poblaciones que no sean siempre la misma, entonces, claro, aquí esto es un parque natural y no tiene salidas, lo cual podríamos decir que prácticamente invalida la idea de parque natural, pero en todo caso es un parque natural, entonces se convoca un concurso, a este concurso montamos un equipo, todos los que veis aquí, Michael Van Gessel, Martí Frank, Alfonso Vidaor, que es un ingeniero, María Goula, Ardébul, que es el partner de Martí Frank en el tema del Paracha Tudela, que es en la zona de Capda Creus, un proyecto muy interesante también, que probablemente conocéis, Joana Espanú, que es una compañera del centro de investigación, también de Andrew y Claudia, Pepa Morán, que es una profesora del máster, y Margarita Neri, que también es una investigadora del centro de recerca del Departamento de Urbanismo, el centro de investigación del paisaje. Nos juntamos una serie de personas que teníamos muy claro que a este concurso que nos pedía establecer, retomar la conectividad entre este parque natural y San Llorenz de Munt, que es otro parque natural, tenía que resolverse a través de un proyecto de paisaje. No lo iba a resolver un plan urbanístico y no lo iba a resolver un arquitecto exclusivamente. Tenía que, o si no, como mínimo debía plantearse este arquitecto un trabajo que tuviera que ver con el paisajismo moderno. Este paisajismo que no es solamente una cuestión de estética o de belleza, que también debe serlo, sino también un paisajismo que atiende las condiciones sociales y sobre todo en este caso a las condiciones ecológicas de este lugar, es decir, a las funciones ecológicas a las cuales se tiene que responder y que en este concurso nos preguntaban, es decir, cómo restauramos la conectividad ecológica entre estos dos espacios naturales protegidos y que de alguna manera tenemos una posibilidad porque se tiene que hacer un trabajo de urbanización en todo este sector. Veis aquí estos dos núcleos urbanos que están en la parte norte, como os decía, de la Serra de Colcharola y tenemos un sector, todo este sector es un sector urbano, es decir, si quieren pueden unir los dos núcleos municipales, estos dos municipios se pueden acabar uniendo y de esta manera se cerraría ya completamente la posibilidad de conectividad de estos dos espacios naturales. Pero como hubo bastante protesta, lo que se hizo fue decir, de acuerdo, lo que sería zona verde de este lugar, va a ser un parque que vamos a denominar un parque estratégico y que va a mantener los valores ecológicos de la función conectora para este lugar. Por lo tanto, tiene que tener el proyecto de este lugar, para la conectividad tiene que tener unas condiciones especiales. Nosotros previamente habíamos trabajado en este espacio conector, que ya veis que tiene muchas dificultades, aquí en esta imagen lo que hicimos fue poner en blanco todo aquello del territorio que no era ciudad y por lo tanto no era espacio para determinado tipo de fauna. Tenemos aquí Colcharola, tenemos aquí Saint-Burent-la-Mont, la imagen que veías antes y pudimos ver que realmente este zorro que tiene que ir de aquí hasta aquí tiene muchas dificultades porque tiene transversalmente varias infraestructuras, tiene tendencias a unirse determinados núcleos muy potentes, estos Sabadell y estos Terrassa son dos núcleos industriales de primera línea de lo que es el área metropolitana de Barcelona, por lo tanto con una actividad muy potente y esta sería la realidad. Nos dan esta imagen que veis aquí en el concurso, en las bases del concurso y yo siempre digo que aquí tenemos como la versión positiva y la versión realista de la conectividad ecológica. Ellos nos dicen, bueno, hemos estudiado y tenemos una línea de oportunidad aquí y otra aquí, pero en la realidad nos encontramos con esto. Esto es una primera reflexión para nosotros, para el equipo que nos presentamos a este concurso, porque lo que nos planteamos es que, bueno, vale, nos están pidiendo que trabajemos para la conectividad, pero cuando nosotros tenemos un problema de dificultades como el que se nos está planteando, que realmente la conectividad es nula o prácticamente nula, no solamente por lo que puede llegar a pasar en este punto de aquí que es el lugar de proyecto, sino por todo lo que está pasando en la banda esta de conexión. Tenemos que trabajar en otra estrategia, que es la estrategia de mejorar el hábitat. Es decir, siempre, siempre, siempre podemos hacer algo para mejorar el hábitat y esperar que todo aquello que podamos hacer ahora sirva para cuando realmente podamos desfragmentar el territorio y hacer estas infraestructuras de comunicación de nuevo permeables. Y entonces tendremos realmente un espacio de valor, un hábitat de valor, al cual nosotros habremos contribuido a incrementar la biodiversidad que generará realmente que será esta puerta magnífica de conexión. En este momento, esta puerta ya se ha abierto, ahora os lo explicaré, pero aún tenemos que abrir otras puertas para que el flujo se restablezca. Bueno, aquí veis una imagen que es una imagen de estudio de este, dijéramos, de la eficiencia de este conector. Estamos aquí de nuevo, veis, este es el espacio que tenemos para trabajar, es un espacio de unas 270 hectáreas, este que está marcado en rojo, esto es la ciudad de San Cugate, esto es la ciudad de Sardañola, y como os decía, todo este espacio es espacio urbano. Aquí tenéis una imagen del paisaje donde vamos a trabajar, y la pongo siempre porque es una imagen que nos explica el paisaje de la comarca del Vallés. El paisaje de la comarca del Vallés es un paisaje que topográficamente es muy ondulado, con unas ondulaciones, con unas pendientes muy bajas, con elementos de drenaje que a veces pueden ser más o menos interesantes desde el punto de vista biológico, y a veces muy poco interesantes, como esta que tenéis aquí, porque es una secuencia de cañas que es un hábitat mono específico, y por lo tanto tiene muy pocas prestaciones ecológicas. En cambio, tenemos aquí un bosque de ribera que acompaña un drenaje que es más importante, y estas ondulaciones que de alguna manera suben de cota hasta que llegan a lo que son los caminos históricos que siempre se mueven por la cumbrera, vuelven a bajar a estos drenajes, vuelven a subir, vuelven a bajar, es decir, es una ondulación realmente muy singular, y que determina un paisaje que había sido un gran granero de esta comarca, que como se ha abandonado, porque la actividad económica no se ha desplazado a la industria, se ha abandonado, y por lo tanto tenemos un territorio mucho más forestado, con urbanizaciones, con infraestructuras como comentábamos, con crecimientos urbanos, etcétera, etcétera. Pero en este punto de aquí aún podemos tener esta visión de lo que es esta estructura paisajística potente y singular de la comarca del Vallés. Aquí nos acercamos al ámbito de trabajo, fijaros, aquí tenemos la Universidad Autónoma, perdón, aquí tenemos la Universidad Autónoma, tenemos el parque, una transformación pseudoindustrial, un crecimiento que se planteará aquí, fijaros, aquí hay una infraestructura que pertenece a la Universidad Autónoma, que es el acelerador de partículas, es decir, se le quiere dar a este lugar un espacio de valorización urbana e industrial, acompañada del trabajo en este territorio, que es el territorio donde nosotros nos planteamos el proyecto. Esto ha ido cambiando bastante, este es el plan que se aprobó cuando estábamos nosotros trabajando, ha habido mucha problemática aquí, mucha problemática de suelo contaminado, y esto ha sido casi como sorpresivo en algunos lugares porque había vertederos. Nosotros, adelanto que tenemos aquí un vertedero, que tenemos que trabajar con él, pero han aparecido en estos puntos aquí importantes vertidos de asbestos, del material con el que se hacía la Uralita, porque ahora ya no se hace, y porque teníamos la fábrica de la Uralita en el municipio que está aquí al lado. Entonces, esto ha hecho reconsiderar el planeamiento urbanístico, se han movido piezas de urbano a otro sitio porque no se podían poner encima de espacios contaminados, etcétera, etcétera. Pero para lo que a nosotros nos interesa hablar hoy, solo lo pongo en el contexto porque a nosotros aquí tenemos parte de este problema. Y nosotros empezamos a trabajar un poco intentando entender cuáles son los factores que nos van a ayudar a controlar el proyecto. Estos serían los valores ecológicos y paisajísticos, y por lo tanto tenemos que desgranarlos. Empezamos intentando entender el relieve, el relieve natural, pero también el relieve artificial de una de las arcilleras, porque había aquí industrias, esto es un territorio muy arcilloso, y había antiguas arcilleras que habían hecho unas excavaciones brutales y que de alguna manera las estaban empezando a cubrir con materiales inertes que venían de ecopartes, es decir, de residuos urbanos que se habían inertizado y los traían aquí para ponerlos en algún lugar. Eran grandes paquetes, como podéis ver en estas imágenes de aquí, este es el camión que traslada paquetes inertizados, que van cubriendo estas topografías artificiales y que de alguna manera nos van subiendo estas cotas de estas inundaciones muy grandes que aparecen en nuestro territorio. Por lo tanto tenemos un relieve natural, pero también tenemos un relieve artificial, lo cual a nosotros nos permitía trabajar con el relieve, no solamente creernos esta morfología del paisaje, esta morfología suave, interesante del paisaje, sino que quizá podíamos jugar también con este factor. Evidentemente la contraposición de uno de los aspectos importantes de este relieve son los drenajes, el punto donde el agua se acumula y tenemos sistemas distintos. Tenemos un sistema, como veis a la derecha, un sistema natural relativamente bien constituido, pero tenemos estos otros sistemas mucho más flojos desde el punto de vista de la biodiversidad. Sistemas en los que la agricultura ha ido como apretando, por un lado y por otro, y acaban siendo como canales de agua, de lluvia, que como por razones X acaban colonizadas con especies invasoras como es el arundodonax, que prácticamente veis aquí algún ejemplar de algún olmo, alguna higuera, etcétera, pero realmente estamos en una situación aquí de compresión y de colonización prácticamente al 90% con esta especie invasora. El espacio central de Secano, que ya os explicaba en la imagen anterior, que veis aquí que aquí repito, tiene dos componentes. Tiene el componente paisajístico que he comentado, pero también tiene un componente de espacio trófico. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en estas montañas de aquí cría una especie de rapaz, que es el águila cuabarrada, el águila cuabarrada, que es la perdicera, águila perdicera, se llama en castellano, que justamente se llama águila perdicera porque come perdices, los perdices donde viven, viven en los cultivos. Entonces, estas parejas de águilas que viven aquí, no muchas, me parece que hay tres, vienen a alimentarse a este territorio. Y claro, para nosotros, inmediatamente dijimos stop, este espacio no se puede transformar a la ligera, porque si tenemos tres parejas de águila que vienen a comer aquí, toda la transformación que se tiene que hacer, tiene que mantener este espacio de cerealístico. Esto fue una de las cosas importantes del proyecto, porque realmente las propuestas de otros compañeros transformaban este lugar de una manera muy radical y siempre intentando ser natural, intentando forestarlo para que pasaran por la movilidad fuera por todos los lados. Pero como nosotros nos habíamos planteado el valor de los hábitats que existen, por eso inmediatamente nos quedamos aquí frenados, manteniendo este espacio cerealístico. La red de caminos, obviamente, estamos en un espacio que es un sistema urbano, que estamos en un parque, que es un parque urbano, entre comillas, y por lo tanto tiene que haber una buena movilidad por este territorio. Hicimos un trabajo de análisis de los caminos que había por aquí. Habían unos huertos que teníamos que mantener. Y había, aplicamos el concepto de cotono en este lugar, como habíamos trabajado en esta misma franja en otro proyecto relacionado con un campo de golf al norte de esta franja, cerca de entre los dos municipios que están más al norte. Teníamos la medida del ecotono. Sabéis que el ecotono es este espacio de relación entre dos hábitats, entre dos ecosistemas. Entonces, teníamos la medida, sabíamos que este ecotono aquí medía unos 50 metros, 50 metros que correspondían a un paisaje híbrido en el que 40 metros eran más agrícolas que forestales y 10 metros eran más forestales que agrícolas. Entonces, esta medida nos sirve a servir para rehacer todos estos sistemas de agua nuevos para reconstruir los nuevos sistemas de agua que iban a conformar nuevos ecotonos en este espacio. Este reconocimiento del mosaico, como os decía, agrícola, también aparte del aspecto paisajístico y el sistema de las redes ecológicas globales que tienen que coser todo este lugar. Complementariamente, intentamos desarrollar unas cartografías que fueran cartografías que hablaran de toda la complejidad, que hablaran de los valores ecológicos, pero también hablaran de los valores paisajísticos, de los valores perceptivos, este espacio, todo aquello que se ve desde esta carretera de la cumbrera, todo aquello que no nos pertenece, pero que nos está explicando maneras de hacer. Esto es un pinar implantado artificialmente, pero que genera un tejido visualmente muy interesante y ecológicamente también, etcétera. Es decir, intentábamos generar unas cartografías que nos permitieran una reflexión proyectual. No todas las cartografías, ya lo sabéis, nos disponen en este sentido. Unas cartografías nos dan información de base y otras cartografías nos ayudan en el proyecto porque nos juegan a favor justamente de generar una idea de proyecto. Esto para nosotros era muy importante también aquí y obviamente también lo es en el máster. Era como una idea recurrente que cogemos siempre del máster para todos los proyectos. Habían unas preexistencias muy complejas con relación a los servicios y unas preexistencias relativamente importantes, sobre todo esta de aquí, porque aquí tenemos un vertido de asbestos que de alguna manera teníamos que dar una respuesta a las preguntas que nos hacían. Esto ya son imágenes no del concurso, sino del anteproyecto. Y además nos decían vamos a hacer nosotros unos viaductos que permeabilizarán la infraestructura de conexión entre el municipio de San Cugat y el municipio de Sardañola fuera al margen de lo que es la autopista que veis aquí, que es esta autopista que además va hacia Girona, que es esta que os comentaba, que es este cinturón de Barcelona por detrás de lo que sería el Parque Natural de Cuencerola. Vamos a proponeros que hagáis el diseño de un ecoducto que tiene que pasar por aquí encima a la fauna. Por lo tanto, nos estaban priorizando este espacio como un corrector primario de movilidad para la fauna. Nos dicen que como se va a impermeabilizar todo este espacio de aquí, va a cargar sobre el drenaje que corre por la falda de la montaña, que es la riera de San Cugat, una cantidad de agua muy importante que ellos calculaban en 60.000 metros cúbicos. y como la dirección es hacia Sardañola, el agua corre en dirección hacia Sardañola para ir hacia el río Besós, que está al otro lado de Barcelona, teníamos que retener en este punto de aquí 60.000 metros, una capacidad igual a la que podría llegar a colapsar esta riera cuando cayera una cantidad de agua de golpe, porque todo este espacio quedaría impermeabilizado, por lo tanto el agua bajaría a mucha velocidad hasta esta riera. Por lo tanto, lo que teníamos que decir, aguas arriba, vamos a retener este agua. Y nos decían que teníamos que hacer esta balsa de laminación. Teníamos que hacer un plan de gestión agrícola y por último nos decían que teníamos que depurar unas aguas residuales de parte de esta urbanización porque estaban derriendo a este brazo de este canal natural de alta. Nosotros esta premisa no la quisimos contemplar porque entendemos que las aguas residuales urbanas tienen que ir a la depuradora. Esto fue una de las cosas que nos podría haber hecho perder en el concurso, pero hicimos un argumentario potente porque realmente son urbanas y la ley dice en España y en Cataluña que no se pueden tirar nunca a un lecho, a un río, se tienen que depurar. Entonces la depuración tiene que ir a cargo de la urbanización o bien que hagan un canal y se los lleven a la depuradora que tampoco nos está atando. Por lo tanto, esto no veréis que nosotros planteáramos ninguna solución. establecimos una serie de estrategias voy a ir un poco rápido porque creo que me estoy comiendo tiempo en las que de alguna manera reconocíamos los lugares como todo este espacio tenía que ser un espacio que priorizara los hábitats que íbamos a recomponer y la conectividad. Y por lo tanto, nosotros pensamos que como es un espacio público, es un espacio, una zona verde pública, porque esto es suelo urbano, íbamos a intensificar un lenguaje en los puntos que nos conectaban con los municipios vecinos, un lenguaje a través de la vegetación y a través de las morfologías que fuera más reconocible para la especie humana. Y otro lenguaje que fuera menos reconocible para la especie humana, no quiere decir que no pudiéramos caminar por aquí, pero que es un lenguaje que el orden de la vegetación se asimila más a un orden podríamos decir más boscano. ¿De acuerdo? Y a través de esta estrategia hacíamos una jerarquía en la que a través de la restauración del drenaje que está lleno de arundodonacs y a través de la restauración en parte de este espacio fluvial, conectábamos con la riera de San Cugat y así conectábamos con el parque de Colsarola y con el ecoducto que pasaría por encima de la otra vista. Aquí veis dibujado el ecoducto, esta sería la parte de la estrategia que os comentaba. Hicimos una propuesta de restauración de hábitats. Nos encontramos aquí un hábitat de especies invasoras, un sistema fluvial más o menos bien, interesante, pero que podía tener juego y después nos encontrábamos campos de cereal. Estos campos agrícolas se podían diversificar sin perder las propiedades para las especies más importantes que viven en los parques naturales, sobre todo las rapaces y de esta manera lo que hacíamos es en este punto de aquí que era el punto que nosotros conectábamos con una cierta versión urbana, modificábamos la topografía a través de la restauración del vertedero y ocupábamos este espacio con nuevos hábitats, sobre todo con campos con frutales, con praderas, etcétera, que tenían un posible juego de cara a lo que sería construir un entorno más urbanizado. En este espacio de aquí, que sería el espacio que de alguna manera recogemos de la gente que proviene de San Cugat, como estamos cerca de un espacio húmedo de la riera y de la desembocadura de este torrente, generamos una morfología, un lenguaje de bosque de ribera transformado en plantación forestal, que de alguna manera la geometría de esta plantación forestal, la ordenación de esta geometría, nos permite un vacío que acaba generando cuadrículas que podemos gestionar, el verde, dijéramos herbáceo y este espacio forestal de confort climático que nos da la cobertura vegetal. Todos estos son distintos hábitats que nosotros proponemos y para reforzar esta conectividad de aquí, lo que hacemos es ponerla, en lugar de una hacemos dos balsas de laminación, una de 40.000 y otra de 20.000 para conseguir los 60.000 que nos piden y lo que hacemos es darle la envergadura a este conector ecológico que en estos momentos solo tenía esta capacidad limitada a este espacio plurial de aquí. El ecotono nos permitía como os decía antes el contagio, el diseño de la amplitud de las relaciones entre estos nuevos hábitats forestales que nosotros estamos proponiendo para este lugar y el mantenimiento de este espacio central como esta reserva también trófica pero también paisajística que nos inspira la topografía de este nuevo espacio urbano para uso urbano con hábitats disfrutados. Bueno, aquí tenéis un poco el dibujo también de los elementos en el material dijéramos ya del proyecto, bueno, del anteproyecto y aquí tenéis un poco el cambio paisajístico que nosotros queríamos producir. Nos importó muchísimo trabajar la representación para explicar realmente las posibilidades que nosotros estábamos ofreciendo y cómo a través de determinadas geometrías como os comentaba en esta zona de aquí o cómo la medida del ecotono nos permitía establecer una medida mínima forestal que incrementara también el hábitat y la biodiversidad de este flujo de agua y lo mismo en este punto de aquí. Aquí tenéis el plano ya más técnico podríamos decir de lo que serían los distintos hábitats y de todo lo que se tenía que proponer y las transformaciones que se tenían que derivar en este punto y bien el plano de la propuesta petrográfica. Yo en este plano siempre este es el plano que a mí más me gusta de todos porque siempre pienso que con este plano nosotros estamos explicándolo todo. Estamos explicando las nuevas morfologías pero como las cotas significan en el lugar una altitud estamos explicando las posibilidades que le estamos dando a la vegetación para diversificarse. Es decir trabajábamos con la idea de que nuevas pendientes nos permitían moldear el lugar de manera que establecíamos diferentes alturas con relación al freático y que cuando la altura era muy grande aparecería un determinado tipo de sistema natural y cuando la altura era mucho menor porque abatíamos el talud pues nos acercábamos al freático y por lo tanto los árboles que aquí iban a aparecer iban a ser distintos que cuando teníamos una pendiente mucho mayor. A mí siempre los planos topográficos me parecen los planos fundamentales sobre todo cuando estamos hablando de funciones ecológicas justamente por esto que os estoy diciendo porque nos permiten identificar realmente las posibilidades de diversificar hábitats que era nuestro objetivo y sobre todo de entender cómo vamos a tener que construir este lugar para realmente llegar a este fin de la diversificación de hábitats. Este es el plano dijéramos ya del anteproyecto fijaros que las balsas de la animación desaparecen como nosotros queríamos porque por cuestiones dijéramos bueno del acta del concurso que era un poco cogido por los pelos nos propusieron que teníamos que cambiar esto por el proyecto que establecía otros proyectistas bueno etcétera al final esto tampoco no se va a hacer así pero bueno aquí tenéis el plano dijéramos más del anteproyecto pero en todo caso está explicando las principales propuestas que nosotros queríamos hacer en este lugar el trabajo con los caminos es un trabajo intenso porque en el Mediterráneo y en este contexto nos llueve muy poco nos llueven aproximadamente entre 400 y 550 litros por metro cuadrado y año por lo tanto la humedad es fundamental ¿no? y cómo tenemos humedad intentando hundirnos un poco ¿no? entonces nosotros buscábamos todas las todas las excusas para realmente recoger la poca o mucha agua que tuviéramos alrededor de los caminos en los márgenes etcétera para incrementar estas cajas de hábitats ¿no? de nuevos hábitats de matorrales de arbustos de árboles etcétera para realmente poder conseguir un incremento de la biodiversidad ¿no? y cuando teníamos que trabajar con la carretera estuvimos barajando posibilidades a través de diversas guías para que algún algún tipo de microfauna que podía acabar funcionando por aquí pudiera desplazarse por debajo de la carretera en determinados puntos por lo tanto se dibujaban como determinados embudos de vegetación ¿no? de con los sistemas dijéramos de margen y que pudieran pasar a través y que condujeran la fauna por debajo en conectores subterráneos sobre todo estamos pensando en micromaníferos ¿no? en este caso ya había anunciado un poco ¿no? que había estas dos estrategias con relación a la vegetación ¿no? había una estrategia de masa cuando estábamos trabajando para la fauna no bípeda ¿no? buscando esta formalización de la plantación que encontramos en los bosques ¿no? y una vegetación que plantamos en alineaciones cuando queríamos que el espacio fuera reconocible para las personas ¿no? y fueron como estas dos estrategias en los núcleos en los puntos principalmente donde queríamos generar esta atracción para liberar todo el otro espacio que fuera de carácter productivo agrícola o bien que fuera estrictamente para la fauna a través de esta topografía que os explicaba ¿no? de esta modificación sutil sobre todo relacionada con los canales de agua y batiendo más o menos los taludes y con esta idea de mejorar el hábitat lo que hicimos fue generar una modulación de distintos micro hábitats que iban a construir este entorno ¿no? es decir en función de la distancia al punto más bajo del lecho de este canal de agua y a la cumbrera de este talud nosotros tenemos como unas bandas de vegetación que son distintas que justamente como os decía antes responden a esta distancia a lo que es al nivel teático ¿no? y estas bandas evidentemente lo que podíamos hacer nosotros era intentar empezar a plantarlas ¿no? es decir vamos a plantar estas bandas a través de una serie de módulos que nos iban haciendo trabajábamos unos márgenes con un tipo de módulos unas bosquinas que son unos bosques más pequeños a la restauración de uno del turrenta canfachó que es uno del canal importante que tenemos en la parte digamos de la izquierda de la imagen etcétera etcétera es decir habían 11 módulos distintos ¿no? estos módulos estaban constituidos por una serie de especies que teníamos unos porcentajes que plantaron unos porcentajes de estas especies para cada módulo ¿no? de manera que al final nosotros esta banda ¿no? teníamos estas bandas relacionadas con el sistema fluvial que nosotros por ejemplo en este lugar de aquí que teníamos un sistema más o menos de ribera interesante pero que lo podíamos hacer mucho más interesante y sobre todo en este de aquí nosotros sacábamos las cañas a través de una excavación profunda y nos inventábamos un nuevo una nueva una nueva dijéramos topografía para realmente revitalizar esta banda de uno de los torrentes ¿no? como os decía las balsas de laminación eran unas hacíamos dos justamente para poder trabajar estas topografías y hundirnos la idea era que en el fondo hubieran casi un hábitat absolutamente húmedo en que tuviéramos fango podríamos decir pero conforme nos vamos levantando pues van apareciendo toda esta secuencia de bandas que nos permite un cambio sobre todo ecológico pero también paisajístico nosotros creíamos como interesantes en algunos lugares teníamos que generar algunos pasos que aprovechábamos por ejemplo cuando en un punto que pasa el tren pues hacer una doble sección que podía ser para las personas y para la fauna y en otros casos nos hundíamos ¿no? para atravesar esta carretera de cumbrera que también podía ser una manera de que la actividad agrícola se pudiera mantener sin interferir esta esta vía de comunicación que tiene bastante bastante tránsito aquí veis un poco la secuencia de cómo se puede modificar este este esta sección o sea con el tiempo nosotros tenemos esto actuamos y plantamos en bandas ¿no? y poco a poco vamos teniendo un cambio ¿no? en el sistema vegetal hay esto nosotros imaginábamos que pasarían 30 años pero veis una imagen y veréis que ha pasado mucho más de pisa aquí tenéis la propuesta del parque que está cerca de lo que sería la parte dijéramos de Sarbañola de la parte derecha del parque este parque en el que nosotros trabajamos estos hábitats agrícolas de prado de algún tipo de agricultura de agricultura de frutales etcétera ¿no? y la restauración del vertedero que correspondería a esta imagen de aquí y lo que sería el entorno que estará en la parte más baja relacionada ya con concerola con estas plantaciones de chopos que de alguna manera nos permiten este juego geométrico que nos da bastante era un recurso bastante bueno desarrollamos un plan de mantenimiento para el espacio agrícola muy parecido al que estaba funcionando muy bien en otro sector cercano que había una 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 temporalidad para cada tipo de de producto agrícola de cereal etcétera etcétera muy estudiado de manera que manteníamos el valor de edáfico también del espacio y teníamos un producto ecológico que era un producto comerciable con un valor añadido aquí desarrollamos unas tablas de indicadores que tenía se tenía que hacer como una como un seguimiento a través del tiempo de cada uno de estos estos elementos que nosotros habíamos ido a como como estos factores que os decía de control del proyecto la morfología los sistemas de drenaje los caminos los huertos etcétera aquí tenéis el plan de mantenimiento un poco más desarrollado y aquí ya es cuando nosotros empezamos la obra esto serían las fases del proyecto desgraciadamente vino la crisis la crisis lo paró todo y desarrollamos la primera parte de la primera fase que corresponde a esta parte de aquí es decir el contacto con este diario de paso entre los dos núcleos y la restauración del vertedero aquí tenéis unos planos que corresponden a lo que sería esta parte de aquí abajo de la propuesta que sería la confluencia del turrén de este canal de agua que era el canal que teníamos completamente el 90% de cañas y la parte de la conexión de la otra riera por debajo de estos grandes diaductos que se hacían en esta vía estos diaductos estaban ya en un proyecto anterior es decir cuando se planteó esta vía estaba relacionada con esta propuesta organística y por lo tanto ya se plantearon unos grandes diaductos por debajo por encima de estos grandes canales y tenéis un plano que quizá explica un poco más las distintas secuencias de plantación y ya tenéis aquí unas aproximaciones a lo que eran las propuestas aquí tenéis uno de los diaductos y aquí claro teníamos un problema este diaducto es muy grande es un diaducto que tiene una luz de prácticamente 150 metros y teníamos el problema que debajo del diaducto no llueve no hay agua entonces estuvimos pensando cómo podíamos establecer mecanismos de conducción de la fauna y para ello lo que hicimos fue generar con troncos de unos espacios que se habían sacado generábamos como unas piezas que las poníamos en la dirección del flujo del agua de este corriente cuando pasaba por debajo del viaducto de manera que además de generar un hábitat para determinados organismos sobre todo insectos estábamos marcando una linealidad y lo mismo hacíamos con una línea de grandes bloques de piedras que colocábamos de manera informal pero siempre formando una línea para que realmente tuviéramos esta linealidad te marcara el flujo pero a su vez fueran espacios de refugio en este caso sí para pequeños maníferos y para algunos roedores aquí tenéis alguna imagen de las plantaciones que se hicieron cuando ya sales de este punto dentro de lo que sería el entorno cerealístico y aquí tenemos el otro canal de agua el otro viaducto que tenemos es más pequeño era esto era un paso de agua sencillamente cuando no había el viaducto se hace el viaducto y se abre la luz absolutamente pero teníamos que trabajar en todo este punto entonces lo que hicimos en este caso de aquí por debajo del viaducto fue calcular la sección hidráulica y de desembocadura de este canal de agua que era el de las cañas y cómo llegaba a la riera de San Cugat que es la que pasa por aquí y generamos una morfología del cono de dijéramos de inundación hacia la riera entonces empezamos a sacar tierra mucha tierra mucha tierra que después colocaríamos en la restauración del vertedero y a rehacer la sección para que realmente sacando la obra de fábrica etcétera rehacer la topografía de la sección y plantar en bandas como podéis ver en esta imagen tenemos un antes por debajo del viaducto con una morfología topográfica que cerraba el viaducto y la abrimos completamente y plantamos aquí tenéis la obra la obra de fábrica desde la parte de arriba esto es el parque natural aquí no se ve muy bien pero por aquí debajo está la riera de San Cugat entonces lo que hicimos fue abrir completamente como podéis ver aquí está este cono de queramos de inundación y tenemos esto lo tuvimos prácticamente en 8 9 años es decir aquello que esperábamos nosotros que pasara en 30 años pasó en muchísimo menos pongámosle 10 años que no llegan a 10 años realmente ha sido una situación que se ha producido de manera rápida y muy muy exitosa aquí tenéis un poco la imagen en el momento de la plantación el antes y el después nos decían vais a hacer tanta conectividad tanta conectividad que nos vais a llevar a los jabalís a la carretera y entonces dijimos bueno pues vamos a hacer unas rasas unas rasas de manera que el jabalí cuando llegue al borde de la rasa no va a poder saltar va a caer aquí y estas rasas tenían una dirección que llegaban o bien a un torrente o bien al otro de manera que entonces ya cogían los canales que nosotros queríamos que cogieran los canales de conectividad esto es la restauración del vertedero de asbestos ahora tiene esta muscología con un mirador en la parte alta aquí fue bastante aquí teníamos unas profundidades que nos daban los técnicos del proyecto de restauración propiamente dicho y a partir de aquí nosotros fuimos distribuyendo una vegetación que intentaba como buscar un poco determinadas complicidades con espacios abiertos con trabajar muy de manera muy intensa los taludes para generar estos hábitats dijéramos más potentes de vegetación más forestal bueno y la verdad es que está funcionando muy bien esto ya tiene bastantes años y está funcionando muy bien y por lo tanto tenemos un espacio que de momento está sin poderlo generar todo realmente ya tenemos unos resultados muy interesantes para el paso de la fauna aquí tenéis voy ya muy deprisa porque ya me estoy pasando del tiempo muy rápidamente estamos haciendo están haciendo otro equipo un equipo de geólogos que está haciendo estudios de cómo funciona cómo está funcionando este paso se están encontrando bastantes bueno está funcionando bastante bien de momento el problema es pasar la autopista pero esto está el flujo se ha recuperado intensamente aquí tenéis una extendida de polvo de mármol para que se pone una vez al año para ver por dónde pasa la fauna porque dejan huellas en el polvo aquí han hecho fototrampeo se ve como veis el jabalí tenéis el zorro aquí en esta imagen y ya está esto es lo que quería explicaros muchas gracias perdonad porque al final he tenido que ir muy a saco lo siento muchísimas gracias Ana una gran presentación así que te agradecemos en nombre de todos los estudiantes también y las estudiantes que están presentes el día de hoy no sé muy bien cómo tengo que dejar de compartir he dejado de compartir ya ahora sí ahora sí aquí está lo que vamos a hacer ahora entonces Ana considerando que esta es una clase abierta es dar paso a las preguntas del curso perfecto en un orden que ya está determinado así que ahí nos va a ayudar Benjamín entonces para coordinar el sistema si como le había puesto en el en el chat los grupos van a ir en orden según lo establecido así que ahora va el grupo de Manuela creo creo que son un grupo si vamos nosotros yo voy a hacer la pregunta esta vez primero que nada muchas gracias por la presentación Ana estuvo increíble yo creo que todos compartimos eso y nuestra pregunta está direccionada hacia un artículo que nos entregaron en el curso que es el proyecto de la conectividad según este texto la conectividad biológica o ecológica va más allá de esta capacidad conectora que tienen los hábitos que lo componen sino que esto depende de la organización y estructura funcional que los componen es decir como dependen de este alcance que tengan al momento de formar un sistema en el caso de Chile sabemos que gran parte de la población habita de forma centralizada en las metrópolis sin embargo existe un porcentaje importante de territorio que queda fuera de esta y que forma parte de lo que llamamos ruralidad también una condición cercana en este contexto rural ¿cómo es posible definir los límites de este sistema al momento de proyectar un paisaje con funciones ecológicas? y luego del estudio de los hábitats que conforman un sistema ¿crees que estos encuentros entre hábitats deben entenderse como límites definidos o más bien como una interfaz que permite cierto grado de dinamismo y por qué no incertidumbre o potencial a cambio vale entiendo que la primera pregunta tiene que ver como en el contexto rural estrictamente no estamos diciendo no estamos hablando ni tan siquiera en un contexto metropolitano en un contexto rural a ver la conectividad si nosotros tenemos un contexto rural más o menos heterogéneo la movilidad de la fauna los flujos de fauna la conectividad se va a producir normalmente o bien por los flujos perdón por las estructuras lineales de agua normalmente pero no necesariamente porque también tenemos que considerar siempre cuando hablamos de conectividad pensamos más en fauna grande dijéramos en zorros en jabalís en ciervos en lo que queráis pero realmente la conectividad también la tenemos que pensar en realidad muchos ecólogos se niegan un poco no se niegan pero el tema hablar de correctores ecológicos da un poco de miedo porque estamos pensando solamente en este tipo de fauna y deberíamos pensar en todo tipo de fauna una vegetación al margen del camino cuando vamos por un camino en el mundo rural normalmente tenemos unas plantas al lado de la vegetación ruderal que se llama es decir esta vegetación que está al margen del camino y quizá después hay un campo agrícola esto también puede ser un conector ecológico para determinada fauna para determinado tipo de insectos etc. por lo tanto las estructuras lineales son las que tienen el potencial más importante de conexión en el mundo rural no quiere decir que no pueda ser también un campo agrícola un espacio de conexión pero para priorizar podríamos decir las conexiones lineales relacionadas con el agua y las cumbreras serían los puntos más importantes de conexión y después el espacio intermedio también puede ser lo que puede ser forestal o agrícola ¿me explico? claro y después lo que comentabas con relación a esta idea de los contactos entre hábitats distintos ¿no? entre normalmente es muy difícil en la naturaleza que haya un contacto rígido un contacto que sea de un elemento contra otro que no tengan interferencias el uno con el otro a una cierta escala por ejemplo el acantilado y el mar podríamos decir que nosotros podemos dibujar una línea ¿no? pero si nosotros miramos a otra escala hay interacción a nivel paisajístico sí vamos a decir esto es una línea una línea que determina el mar y determina la tierra dijéramos ¿no? pero si nos vamos a la playa esta línea empieza a moverse ¿no? y si nos vamos a un bosque imaginaros en estas bandas que os decía ¿no? en realidad estamos hablando del sistema forestal y el contacto con el sistema agrícola ¿no? pero hay una transición ¿no? que en este caso de la propuesta pues la determinaba la topografía ¿no? por lo tanto depende de la escala pero que nosotros de observación pero desde el punto de vista biológico o ecológico es muy difícil encontrar vamos es que no creo que exista un un espacio de transición que no sea realmente una transición es decir un gradiente inverso de las propiedades de los dos sistemas que van como como mezclando claro funcionaría más como una interfaz como entre esta mediación entre estos dos ambientes al final como claro muchas gracias bueno bueno si quieres coordinar iba a poner un ejemplo y nosotros justamente para identificar el ecotono en este lugar lo que hicimos fue ponernos en el centro del campo agrícola íbamos andando en dirección hacia el bosque y nosotros íbamos viendo los rastros íbamos oyendo los pájaros y a partir de aquí íbamos viendo una serie de fauna que era propia del campo agrícola pero conforme nos íbamos acercando al bosque empezábamos a oír cantos de pájaros que son del bosque pero que no estaban muy lejos porque si no no lo oíamos entonces empezamos a decir aquí oímos este sonido y al cabo de poco empezamos a ver rastros de animales del bosque que entraban un poco dentro del campo agrícola y a partir de estas líneas de esta secuencia de visiones y continuábamos hacia dentro del bosque ¿cuándo vemos? ¿hasta cuándo no vemos animales relacionados con el espacio agrícola? y claro al final esto es una interfaz ni más ni menos como tú dices como el límite como este mapeamiento de las percepciones también como también claro sí sí súper muchas gracias de acuerdo seguimos con la pregunta de María Teresa la voy a decir yo al final ya perfecto recuerden las cámaras para ver ya yo me llamo María Ignacia y nuestra pregunta va más como desde el lado de la planificación y del como del lado logístico de de cómo abordar un proyecto y ya voy a proceder a leerla como para para no enredarme tanto tras un estudio realizado en la ciudad de Santiago por la Corporación para el Desarrollo de Santiago en el cual se identificaron 117 sitios eriazos el municipio comenzó un programa de instalación de plazas transitorias en 10 de estos sitios con el fin de desarrollar una regeneración sin embargo varios propietarios privados de estos sitios eriazos manifestaron un descontento con la propuesta lo que refleja una principal dificultad para poder establecer acuerdos entre los actores al momento de proyectar en este tipo de espacios más residuales en este sentido cómo se aborda este problema en España o en los proyectos que que has desarrollado tú más específicamente y de qué manera se podría plantear un proyecto de paisaje que pueda satisfacer esta necesidad de eras verdes o como rescatar estos sitios pero que también pueda favorecer o pueda o pueda como llamar la atención del privado para que estos acepten hacer los proyectos en el contexto chileno vaya pregunta difícil muchas gracias a ver aquí normalmente lo que se hace es un imagino que igual que aquí en Chile a procesos de participación ciudadana que de alguna manera a través de talleres a través de pequeños workshops o en fin hay todas las variedades que podáis imaginar de maneras de intentar atraer bueno atraer sobre todo y hablar con la gente que va a ser la usuaria de determinados lugares para para realmente poder mejorar el proyecto yo creo que siempre mejora el proyecto claro esto es difícil porque porque normalmente si encuentras que haya personas privados que por lo que sea no les interesa o no les gusta o tienen algunas reticencias tienes que intentar convencerles y esto es muy difícil porque por lo menos mi experiencia me he encontrado con dos o tres situaciones en las que al final cuando hablas con los técnicos municipales el problema no es un problema real sino que es un problema político es un problema de que el que está hablando que no quieres porque el que lo ha promocionado es del otro partido es tan tonto como esto tan tonto como esto y esto bueno pero esto es así entonces bueno tienes que intentar armarte de argumentos técnicos o sea es muy importante yo creo que nosotros también como creditistas tenemos que hacer un esfuerzo de explicación porque a veces mientras nosotros nos acabamos entendiendo bien porque tenemos lenguaje pero esto es difícil de transmitir no siempre es fácil de transmitir entonces tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación yo creo que es muy importante siempre encontraremos que aun haciendo este esfuerzo de comunicación haya gente que esté en contra esto es así entonces bueno pues no sé alguien con responsabilidad tiene que asumir justamente esta responsabilidad y tomar una decisión si realmente es algo que beneficia a un grupo mayor de personas pues esto se tiene que tirar adelante lo que pasa que creo que lo importante también o sea tienen que haber estos dos componentes se tiene que entender muy bien la propuesta la gente tiene que poder entenderla bien tiene que poder verse dentro de la propuesta para poder decir esto es lo que yo quería o esto es lo que yo no quiero y por otro lado el político o el técnico tiene que tomar la responsabilidad por la cual o si es político lo han votado y si es técnico le pagamos y esto es así y hay aquí un problema en Cataluña y un problema en este sentido porque te puedes encontrar equipos de técnicos que realmente tiran adelante todos los proyectos y se implican y toman responsabilidades pero también te puedes encontrar manera o sea técnicos que no hay manera que no toman ninguna decisión ni media y no hay manera de tirar adelante nada porque bueno por lo que sea no la toman esto es muy ambiguo pero yo creo que hay que hay que hay que hay que esforzarnos para explicarnos muy bien esto es muy importante perfecto sí muchas gracias hola disculpen puedo hacer una pequeña pregunta sí sí disculpen una consulta ¿desde quién emanó esta idea de hacer como este tipo de corredor ecológico como desde un gobierno central o de lo o cómo a ver en Cataluña hace muchos años que los temas ambientales han salido a flote porque ha habido mucha presión ha habido como mucha intensidad y mucha demanda y por lo tanto es algo que realmente a nivel político se ha tenido que asumir a veces más rápido y a veces menos rápido a veces con más ganas y a veces con menos ganas pero en este momento la sensibilidad en este sentido aquí la verdad es que por suerte está muy desarrollada sí sí me vais a permitir medio minuto porque voy a buscar adelante Ana adelante no hay ningún problema mientras seguimos se prepara el grupo de Catalina que es el grupo 4 si no yo no el grupo 3 el grupo 3 sí me quedaba sin batería disculpad ya está ya está cargando adelante hola Ana soy Catalina y primero muchas gracias por la presentación estuvo increíble y segundo voy a presentar la pregunta del grupo número 3 nuestra pregunta va dirigida específicamente al caso de la ciudad como mostraste en la presentación el proyecto se emplaza justo en donde aún no se ha urbanizado justo entre medio de dos polos urbanos nuestra pregunta va dirigida específicamente a qué se puede hacer en el caso de la ciudad voy a leer la pregunta a continuación que dice a partir del caso de las ciudades del siglo XXI en donde la presencia de flora y fauna escasea con bajos niveles ecológicos presentes en las ciudades y en donde se suma la dificultad de integrar espacios con valores ecosistémicos debido a la falta de espacio en estas también entonces a partir del postulado que dice en el artículo del proyecto de la conectividad voy a citar los corredores biológicos son lugares con atributos específicos más allá del nivel de capacidad conectora que tengan son hábitats que tienen una propia estructura funcional constituida por una serie de elementos vivos y un soporte con el que interactúa aquí recalcar donde dice la importancia que no solamente la capacidad conectora sino la generación de hábitat entonces como nos surge la interrogante de cómo poder introducir o integrar este concepto de corredor biológico desde la perspectiva de hábitat en la ciudad del siglo XXI cómo estos pueden servir como instrumentos para aumentar la flora y fauna en la ciudad en base a esto podrá ser interpretado el corredor biológico como un instrumento para aportar y aumentar el valor ecológico de la ciudad desde la perspectiva de hábitat o cómo se puede integrar al sistema del medio natural una red que vincule las ciudades con los flujos y procesos naturales de la flora y fauna a ver tenemos que tener en cuenta que los conectores ecológicos dentro del sistema urbano no siempre van a funcionar quiero decir que el sistema urbano es un sistema que no atrae como tú muy bien dices en un sistema urbano la flora y la fauna caen el nivel de biodiversidad cae el índice de biodiversidad es un índice bajo tenemos las ciudades nos dan muchas cosas pero hay otras que nos dan entonces dentro de este sistema va a ser muy difícil hacer entrar un flujo de fauna a no ser que tengamos una ciudad que le pasa un río por ejemplo un río un río 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 de los que tenéis vosotros aquí no de los que tenemos aquí un río grande entonces realmente tú puedes hacer un conducto de fauna con el río trabajando los bordes del río el lecho del río las zonas de inundación etcétera pero realmente el corredor ecológico dentro del sistema urbano como tal como corredor ecológico aquí en el sistema urbano yo enfatizo siempre el valor del hábitat es decir aquí me parece más interesante trabajar el hábitat que no la conectividad la conectividad puede acabar llegando tenemos que tener en cuenta que siempre necesitamos un nodo de recarga es decir si nosotros queremos atraer fauna tiene que haber fauna alrededor si no va a ser muy difícil por lo tanto informan siempre dice cuando no puedas hacer nada trabajan el borde trabaja el límite de la ciudad empieza a hacer cosas allí para que este nodo de recarga pueda empezar a tener puntos para meterse para fluir hasta cierto punto dentro del sistema urbano de acuerdo entonces es muy importante trabajar el hábitat de la calle propiamente es decir una calle puede ser una calle que pueda tener mucho interés biológico puede ser una calle que tenga atracción que pueda ser un atractor de determinados organismos mariposas por ejemplo incluso determinadas especies tenemos al lado un bosque determinadas especies forestales esto que significa que se tiene que trabajar la complejidad de la vegetación si nosotros solo plantamos una especie imaginaros que tenéis una calle con no sé con un tipo de árbol una avenida y tenéis unos parterres que en todo el parterre de toda la calle hay la misma especie tenéis un tipo de árbol y un tipo de planta de arbusto en el parterre fijaros que estáis dando posibilidades a muy pocos organismos la fauna normalmente tenemos toda la fauna funcionamos a través de tres funciones vitales la alimentación el refugio la cría y la reproducción son estas tres entonces cuando nosotros queremos que la fauna venga les tenemos que dar algo de esto de lo que ellos tienen porque si no no van a venir están muy bien en el bosque de ribera al lado del río o en su bosque maravilloso o en su campo agrícola maravilloso si tú no le pones algo si dices quiero que vengan un determinado tipo de pájaro o un determinado tipo de de yo que sé de mariposa de lo que sea tienes que tienes que ir a ver este este pájaro esta mariposa que come de que se alimenta donde cría donde se refugia y entonces tu proyecto urbano tiene que poner todo esto dentro por lo tanto tiene que construir un pequeño hábitat de acuerdo y de esta manera tú serás capaz de atraer a este pájaro después si viene o no viene bueno ya veremos si está más cerca del bosque tienes más posibilidades y si está más lejos tienes menos pero si tú no le das lo que quiere no va a venir es como nosotros no sé si queremos comer no sé o si estamos acostumbrados a comer algo pues sí vamos a ir al restaurante que lo tenga no vamos a ir al otro ¿no? ¿vale? entonces yo creo que es este tipo de argumentos y el diseño de la vegetación es muy importante porque tiene que ser biodiversa y tiene que ser y también tiene que intentar asemejarse a aquello que es el lugar de la especie que queremos traer si nosotros ponemos mucho orden en la plantación quizá traemos por ejemplo mariposas pero no atraemos al pájaro ¿no? si queremos atraerlos a los dos ¿vale? ¿se entiende? no sé si me he explicado bien sí perfecto muy muy claro muchas gracias por la respuesta gracias Catalina por la pregunta seguimos con Diego Diego ¿la vas a hacer tú? sí sí si me escuchan bien sí primero que nada Ana quiero agradecerte la presentación muchas gracias la pregunta es desde la perspectiva de la conectividad ecológica y la búsqueda de continuar múltiples sistemas naturales si en el último año ha experimentado un acelerado proceso transformación de la imagen del campo o estos grandes campos en unidades que son mucho más pequeñas de 5.000 metros cuadrados lo cual ha afectado a múltiples casos sistemas naturales complejos como quebradas humedales vegas etcétera teniendo repercusiones en la continuidad de esta interfaz ecológica de paisaje y en lo social por lo tanto ¿de qué forma se debería repensar esta conectividad ecológica en esta nueva grilla? a ver yo creo que como decía siempre podemos hacer algo y como mínimo podemos mejorar el hábitat pero pensar también que la conectividad es decir nosotros si tenemos un bosque maravilloso de ribera que tiene yo que sé los 500 metros de ancho tenemos un pedazo de conector impresionante pero determinada fauna también funciona por capilaridad es decir si nosotros tenemos un territorio más fragmentado lo que es importante es que los límites de estas teselas de estas piezas tengan la capacidad de generar determinadas estructuras vegetales cuanto más complejas mejor pueden ser estructuras herbáceas que sería el nivel más bajo de complejidad estructuras herbáceas con un sistema arbustivo medio o con un sistema arbustivo un poco más alto y mezclar depende de la profundidad del suelo de la oportunidad pero buscar estos límites estos límites de las teselas intentar construir ahí un espacio de conectividad no va a servir para grandes mamíferos pero va a servir para bastantes mamíferos insectos etcétera etcétera por lo tanto trabajar yo hablo siempre del tema de la capilaridad también porque porque es esto que os decía nos pensamos siempre en las grandes la fauna grande mayor y tenemos que pensar para todo siempre podemos hacer algo y si no es para las mariposas pues para las mariposas y si es para las hormigas para las hormigas y si es para lo que sea para los erizos pequeños pues yo que sé tenemos siempre posibilidades pensar en esta alternativa de la idea esta de la capilaridad hay unos paisajes aquí en Cataluña y en Francia muy interesantes en Francia se llaman bocás que son las closas que son a través de drenajes que se han ido construyendo bosques en galería que no tienen más de una anchura que puede ser yo que sé pues de tres metros lo que pasa que acaban construyendo una especie de red que es muy buena para si además esto le sumas una topografía un poco hundida de manera que hay una cierta primero que te acercas a la humedad y segundo que das más refugio para que pasen por debajo estás construyendo dando posibilidades a muchas muchas especies para la conectividad y además están introduciendo nuevos hábitats evidentemente siempre que se pueda y en estos casos es obligatorio con vegetación de la tierra es decir de un lugar autóctono como le queráis llamar perfecto clarísimo gracias seguimos con el grupo 5 no sé si Florencia va a hacer la pregunta yo la voy a hacer gracias bueno primero que todo Ana muchas gracias por la presentación clarísimo todo lo que nos presentaste a propósito del proyecto y quizás ya se ha respondido un poco lo que vamos a preguntar pero la pregunta es así en ciudades como Santiago la gente busca áreas de esparcimiento donde poder celebrar distintas festividades y conciertos acudiendo generalmente a parques o áreas verdes disponibles dichos eventos positivos desde un punto de vista social son negativos desde un punto de vista ecológico pues tienen muchas externalidades que no son controladas en base a esto ¿cómo podemos calibrar los espacios públicos para que la gente pueda usarlos pero que también tengan beneficios ecológicos ¿cuáles son los límites y grados de comunicación y cómo construirlos desde la arquitectura del paisaje? esto además pensando en parámetros urbanos como puede ser la iluminación seguridad e infraestructura y las necesidades ecológicas como el silencio poco tráfico y diversidad funcional ¿bajo qué criterios se calibran estos parámetros que parecieran ser contradictorios? como lo que nos menciona en el texto a ver aquí planteas una cuestión que yo por lo menos esto es una opinión personal yo creo que grandes ciudades como puede ser Santiago tenemos que tenemos podemos mejorar muchísimo la ciudad muchísimo seguro igual que Barcelona o estas grandes ciudades ¿no? que de hecho cada vez está mejor pero pero realmente no podemos hay unas prioridades ¿no? hay unas prioridades que tienen la seguridad estas prioridades de carácter social por lo tanto tiene que haber luz si hay seguridad tiene que haber luz por la noche la gente quiere salir a jugar a la pelota o a cantar o a ir a ver un concierto es decir y estas son actividades propias del ecosistema urbano igual que hay otras actividades propias del ecosistema forestal por lo tanto tenemos que saber qué va adelante y qué va detrás ¿no? yo creo que no es incompatible con una mejora muy alta de la calidad urbana con relación a la biodiversidad y esto algunas ciudades lo están demostrando ya es decir ciudades por ejemplo como Lyon están sacando los índices de biodiversidad muy altos y es a través del proyecto de la vegetación dentro del sistema urbano sin perder sin perder el norte es decir estamos en la ciudad yo no le voy a mí me molesta mucho cuando voy por el campo y oigo una música aunque sea a lo lejos que me suena como si estuviera como una batería un pum 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 que hay una a lo mejor yo que sé a dos kilómetros están haciendo una rave o yo que sé a mí me molesta no lo quiero oír en el campo pero cuando voy por la ciudad y encuentro una plaza que hay un conjunto de músicos tocando pues me paro y me gusta oírlo es decir yo creo que las cosas tienen su lugar entonces si queremos transformar la ciudad en el ecosistema urbano y que tenga la misma biodiversidad que un ecosistema forestal no es que es imposible son cosas distintas esto no quiere decir que no podamos mejorarlo porque lo hemos hecho muy mal o sea nos hemos olvidado de que formamos parte de la naturaleza y nos hemos hecho un constructo que se nos está comiendo ¿no? tenemos la contaminación dentro del ruido dentro de de las ciudades que está generando es un tema de salud ¿no? de salud y de para ¿no? de bajar un poco el tono de todo y empezar un poco a reponernos todos bien ¿no? lo explico es decir un poco más pero yo creo que no tenemos que perder el norte la ciudad es la ciudad el bosque es el bosque el campo agrícola es el campo agrícola ¿no? pues podemos podemos buscar estrategias de como decía antes ¿no? es decir podemos hacer una atracción pero vamos a tener que generar un diseño de un tipo pero este diseño de un tipo no solamente es para la biodiversidad es para para que la gente salga pasear también y por lo tanto lo que pasa es que hay una serie de argumentos que mejoran la calidad de vida urbana como por ejemplo la permeabilidad algún compañero lo ha comentado no creo ¿no? es decir la permeabilidad de los parques es importante para mantener una calidad de suelo que permita una plantación que infiltre el agua que nos que nos ayude a controlar el clima que está cambiando por lo menos en el Mediterráneo que están cayendo unas unos de golpe te caen el otro día en dos horas cuatrocientos litros en Italia ¿no? se llevó por delante no sé cuánto y esto es lo que tenemos ahora aquí ¿no? entonces tenemos que buscar mecanismos de adaptación al cambio climático y pasan por transformar la ciudad y sobre todo el espacio público calles y parques y plazas etcétera pensarlos de otra manera pensarlos más adaptativos a esto y por lo tanto tenemos que ver cuáles son los factores que nos está trayendo el clima ¿no? este cambio climático y cómo vamos a poder trabajar con ello siempre no os pongáis nunca de espaldas a los procesos naturales meteorológicos nunca siempre a favor esto tiene que entrar en vuestro proyecto forma parte se trabajáis cuando proyectáis se tiene que trabajar con todas las bases si estamos en la ciudad no nos interesa por dónde pasa el autobús por dónde entro al parking no, no y cómo vas a gestionar la cantidad de lluvia que te puede llegar a caer cuando tu sistema de drenaje de pluviales está diseñado para una lluvia con otro ritmo por lo tanto ¿qué tengo que hacer? pues permeabilizar todo lo que pueda aunque sea no sea plantado ¿me explico? es decir hay que tener esta actitud yo creo dentro de la ciudad pero la ciudad es la ciudad y los tíneres están en la ciudad y el teatro está en la ciudad no está en el campo agrícola super muchas gracias Ana bien nos queda el último grupo el grupo 6 no sé quién va a hacer la pregunta hola yo voy a hacer la pregunta aquí Connie con nuestro grupo nos fuimos a un ejemplo que tenemos acá en Chile que es Punta Pite que es un proyecto que se generó a partir de los materiales existentes en la zona intentando no modificar la relación de diferentes factores como el viento el mar el ecosistema en general con el borde en el que se generó el proyecto los pasivos transversales de las plataformas diseñadas en Punta Pite se diseñaron de tal manera que permiten mantener el flujo de agua y el recorrido de las faunas lo que se pudo lograr gracias a un entendimiento del lugar de emplazamiento del proyecto nuestra pregunta sería ¿de qué manera este entendimiento del ecosistema y trabajo en conjunto con el espacio natural es transferible a proyectos urbanos en donde esto no fue respetado desde un inicio y de ser posible generar estos proyectos insertos en el espacio urbano esta también otra pregunta ¿intentamos respetar los procesos existentes replicarlos o rescatar lo que alguna vez se produjeron en ese espacio? A ver yo creo que es verdad que muchas veces lo partimos o sea sabemos lo que se tiene sabemos identificar muy bien lo que está bien pero estamos trabajando en lugares que ya están construidos y que esto genera una dificultad muy grande para generar realmente un cambio pero yo creo que en este sentido tienen que haber políticas digamos municipales para empezar a ver cuáles son los lugares donde hay oportunidades y ver cómo la ciudad no la vas a transformar en un día la vas a transformar en decenas de años seguramente entonces lo que pasa es que tenemos que empezar algún día a hacer esta transformación por muchas cosas por el tema de todas las crisis que nos están viviendo encima ahora no solamente el cambio climático en los crisis sociales de materiales etcétera entonces tenemos que empezar en algún momento por lo tanto es muy importante saber cuáles son los lugares y los momentos de oportunidad y ver realmente qué posibilidades y qué nivel de transformación realmente genera una sinergia en el propio espacio que acaba como una mancha de aceite que se va como dispersando sobre el lugar esto no es fácil porque esto es un tema de decisión política y aquí tenemos que tener políticos valientes y tenemos que tener recursos y etcétera etcétera y esto no es fácil lo que pasa que yo creo que a través de pequeñas se han dado muchos pasos la experiencia aquí por ejemplo en Barcelona ya lleva bastante tiempo trabajando en una dirección y pues mira cuando hay un parque nuevo o hay una reestructuración por ejemplo la zona del parque de las glorias no era un parque aquello era es la confluencia de dos grandes vías urbanas de la Gran Vía y de la Diagonal y en este lugar bueno desde casi un nudo de autopistas con un parque dentro que no ha sido nada bueno en fin ha sido mil cosas de este lugar y al final se ha decidido que los cruces pasan uno por debajo y el otro no se desvía y ahí se hace un parque un gran parque un parque no sé cuántos hectáreas tiene pero puede tener diez hectáreas por ejemplo o más bueno pues esto ha sido una guerra no puedes imaginar los que no querían los que no querían los que no sé qué los que no me gusta los que ahora vendrán las ratas yo qué sé todas las pero claro tiene que haber alguien que diga bueno pues aprovecho la ocasión este nudo se tiene que arreglar pues lo voy a arreglar lo voy a poner del revés porque este nudo no ha funcionado nunca y por lo tanto esto significa que no es un nudo que es un problema por tanto voy a desrecer el nudo tú por aquí tú por allá y esto es un parque claro esto qué significa esto es que hay un gobierno fuerte que hay unos técnicos inteligentes que plantean soluciones y esto se empezó a hablar hace yo qué sé yo qué sé como 15 años o más el concurso el concurso salió hace siete años o cinco y el parque se ha acabado de construir ahora y hay una parte del parque de construir pero hubo un momento de oportunidad ¿no? la tapamos yo qué sé los Juegos Olímpicos de Barcelona pusieron la ciudad del revés Barcelona tenía mar pero vivíamos de cara a la montaña o sea el mar era la porquería las playas sucias las industrias que no se querían poner en ningún sitio todo lo peor estaba al lado del mar los Juegos Olímpicos todo fuera hay oportunidades esta es muy singular pero es que pueden haber micro oportunidades ¿no? vamos a rehacer la calle porque el pavimento está mal pues vamos a poner un pavimento más permeable vamos a ver cómo se puede hacer un tipo de circulación que priorice el peatón ¿no? vamos a poner árboles porque con la que nos va a caer de el incremento de temperaturas necesitamos sombra es que de más micro al más macro siempre hay como patapam hay que meterla es como que se cierra una puerta y pones el pie para que no se acabe de cerrar ¿no? entonces cuando tú tienes que ir puesto puedes empezar a hacer así si no pones el pie no vas a tormenta no vas a abrir la puerta Hola Ana tengo una duda y gracias por la respuesta estuvo súper buena igual quería como preguntar como que qué pasa cuando estos espacios en la ciudad están tan como degradados por la misma y tan intervenidos que cuesta mucho como iniciar algún pie de como proyecto en caso específico pensándolo en Santiago en el Mapocho que en verdad es un río que está como intervenido a tal punto que es súper súper como complicado reactivarlo como como corredor o como en ese como sentido ¿cómo podría uno meterse ahí en como en un espacio que está tan degradado por la ciudad? Yo creo que que bueno no lo sé porque no lo conozco pero pero igual hay alguna esquina en este río ¿no? algún algún algo que dices por aquí no lo sé igual es un canal de hormigón ¿no? y que pase el agua deprisa ¿no? Sí eso bueno pues no sé yo creo que estos son soluciones muy que tienen que tener una fuerza porque si es de esta envergadura pues es muy difícil pero a veces no necesariamente por ejemplo muchas veces hablamos justamente de cuando hay un canal de agua o un río las secciones siempre son simétricas ¿no? siempre te parece pum pum así ¿no? simétricos pues a lo mejor puedes empezar a hacer un lado otra cosa ¿no? y dejar el otro por ejemplo aquí en el de Sos ¿no? estamos planteando de hecho ganamos un concurso bueno un concurso que tenía no era tan el río pero estábamos al lado del río entonces nosotros el río de Sos tiene un un cajón muy grande para lo que es un río mediterráneo porque tiene una cuenca grande lluegos provinciales etcétera y claro es un espacio entre en Barcelona ¿no? Badalona Barcelona Santa Coloma o sea Barcelona que te pasa un canal ¿no? entonces aquí empezaron a decir bueno pues vamos a empezar a depurar el agua antes de que entre por aquí ¿no? cuando ya tenemos algo un poco depurada vamos a generar y al final ahora ya nos estamos planteando por dónde podemos romper el muro si vamos a la agencia catalana del agua que son los que mandan en esto decimos vamos a sacar el hormigón y va a decir anda ya ¿no? pero si nosotros decimos mira en esta esquina de aquí cuando llega a esta calle aquí que se produce un nudo de autopistas que vamos a levantar la la vía del tren vamos a tocar un poco vamos a empezar a hacer un escalonado de este muro no vamos a decir en lugar que sea un mudo vertical ¿por qué no hacemos un muro escalonado que como mínimo la gente pueda bajar un poco ¿no? a lo mejor no conseguimos un hábitat maravilloso o fluvial pero si la gente puede bajar al río cuando van aguas bajas ya me doy con un canto en los dientes ¿no? o sea el río existe pues lo puedo tocar puedo bajar a mojarme los pies porque ahora ya tengo el agua limpia porque ya me han empezado a limpiar por arriba ¿no? es decir siempre hay una esclecha ¿no? una rendija siempre muchas gracias bueno muchísimas gracias Ana por tu tiempo por la disposición sabemos que estamos a unas cuantas horas y que ya necesitas tu merecido descanso bueno en nombre de los dos cursos te agradecemos entonces tu disposición y la amabilidad para presentar tu trabajo es un lujo para nosotros de escucharte no sé si Andrew Claudia quieren comentar algo antes que cerrar yo estoy con audio muy malo Ana muchas gracias fantástico y bueno ojalá que algún día se empiece a regular más lo no urbano creo que es todavía un tema que está absolutamente en pañales en Chile y que es muy necesario sobre todo en nuestras costas que han sufrido durante décadas una depredación imparable digamos y bueno y se nota hemos perdido muchos kilómetros lineales de costa maravillosa una costa súper biodiversa por una muy mala o sea por una inexistencia de planificación así que nada fantástico un placer escucharte Ana y voy tomando notas y acordándome de cosas muchas gracias muchas gracias besos besos bueno muchísimas gracias entonces gracias a todos los estudiantes y externos que se conectaron vamos a cerrar la sesión en este momento gracias